Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo crear un enlace de WhatsApp y publicarlo en mi Facebook. Los enlaces nos ayudan a llegar de manera directa a una página web. De esta manera podemos ahorrar tiempo, puesto que no tendremos que buscar la ruta para llegar a ella. En el caso de WhatsApp, permite que las personas puedan contactarnos de un modo muy sencillo, sin necesidad de darles nuestro número telefónico. E incluso puedes compartirlo en las diferentes redes sociales. Y lo cierto es que esta es una consulta que nos han estado preguntando muchísimas personas. Y si quieres saber acerca de cómo crear un enlace de tu WhatsApp, quédate en este video. Comencemos. Como sabrás, WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, realizar alguna videollamada, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de cómo crear un enlace de WhatsApp y publicarlo dentro de tu Facebook. Y es que déjame decirte que esto es mucho más sencillo de lo que parece. Y te sirve muchísimo a la hora de querer que una persona te contacte mediante WhatsApp sin necesidad de colocar tu número telefónico para que simplemente la otra persona ingrese al enlace y automáticamente ya se abra tu chat. Y te puede enviar un mensaje sin problemas, sin necesidad de estar guardando el número telefónico, etc. Pero bien, ¿cómo podemos crear un enlace de nuestro WhatsApp? Y es que déjame decirte que para esto lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de WhatsApp. Y una vez acá adentro el primer método que te voy a recomendar es mediante el código QR. Para esto te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos. Y ahora te vienes al apartado de ajustes. Posteriormente vas a seleccionar este pequeño código que ves en la parte superior derecha. Y ahora vas a venir donde dice compartir. Luego simplemente vas a compartir este código por Facebook y listo. Para que así las personas lo puedan escanear y puedan ingresar a tu chat. Una vez acá dentro de la aplicación de Facebook, lo único que debes hacer es crear tu enlace manualmente. Que déjame decirte que no es muy complicado. Simplemente vas a escribir https, dos puntos, slash, slash, wva.me, guión y tu número telefónico. Que por lo general se divide primero en el código sin el símbolo de más y posteriormente el número restante. Luego simplemente le das en publicar y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo crear un enlace de WhatsApp y publicarlo en tu Facebook. Ya que lo puedes crear manualmente, solamente con este enlace que ves acá en la pantalla. ¿Y tú? ¿Pudiste crear tu enlace de WhatsApp y publicarlo? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.